Y bueno, Benjamín fue despedido con muchísimo amor. Carmela Martínez, su novia, publicó estas palabras en Instagram acompañadas de algunas fotografías, videos, juntos. Mientras tanto, su hermana María habló con el medio argentino El 12, donde mostró su molestia por la burocracia mexicana, porque segura que sólo quieren despedir a Benjamín en su país y pues no han podido hacerlo.